Engasado en oro y marfil La cruz que tú llevas a primar cuello Engasado en oro y marfil En oro y marfil Y déjame que mueran ellas Engasado en oro y marfil Y la cruz Que se va a cuello En oro y marfil Y la cruz que tú llevas a primar cuello En oro y marfil En oro y marfil